En Los Olivos, la educación junto a la tecnología es la mejor opción para que profesores y alumnos aprendan a ser los mejores. Los invito a conocer una buena práctica en gestión pública a cargo del municipio de este distrito. Para conocer esta buena práctica en gestión pública, soy con María Victoria, de la Municipalidad de Los Olivos, que nos va a contar más al detalle que conoce CERINAP, el Centro de Recursos Informáticos para el Aprendizaje. Bueno, el CERINAP parte a través de un proyecto de la Municipalidad de Los Olivos en cuestión de querer nosotros capacitar a los docentes con el tema de tecnologías de la información aplicada a la educación netamente. ¿Cómo nota el municipio que justamente había muchos profesores que no manejaban este tipo de temas, que no tenían recursos, herramientas, de internet, bueno, de tecnología en general? El interés del gobierno local era darle fortalezas a los maestros para que mejoren sus procesos de enseñanza y aprendizaje, modernizando un poco el sistema a través de las tecnologías. Entonces el maestro pueda cambiar el estilo de enseñanza y aprendizaje dentro del formato normal a un formato tecnológico. ¿Qué importante fue que un municipio incentive la educación dentro de su distrito? Me imagino que ese fue uno de los motivos, María Victoria, por el que ustedes postulan al Premio de Buenas Prácticas en Gestión Pública. ¿Querían que se conozca el proyecto? Claro, quisimos dar a luz el proceso de innovación porque no es solamente enseñarle a los maestros las tecnologías, sino también cómo ellos puedan aplicarlo e incorporarlo incluso dentro de sus programaciones curriculares y la aplicación sobre todo. ¿Cómo lidiaban ustedes, María Victoria, con un profesor, digamos, que trabajaba en un centro educativo donde no habían equipos, donde no hay una computadora aún? Entonces esa parte fue buscarles espacios fuera de las escuelas y los espacios fuera de las escuelas nos sirvieron mucho las cabinas públicas de internet. Inmediatamente acordábamos de repente a un costo social y ellos podían asistir con sus alumnos. Ellos, los profesores ya sabían descargar el software que les enseñábamos y luego proceder al trabajo. En Los Olivos estamos Haciendo Perú. Hemos llegado hasta el Colegio Santa Rosa para conocer a uno de los precursores, pues del Serinap, uno de los primeros capacitados y capacitadores, Braulio. Sí. Cuéntanos cómo fue. Bueno, yo fui seleccionado por la dirección del Colegio Santa Rosa para ser capacitado por el programa Serinap, donde nos enseñaron herramientas tecnológicas de informática para poder aplicarlas a la enseñanza de los alumnos del distrito. ¿Qué progresos has visto tú en los alumnos? Ahora que, bueno, gracias a los profesores que manejan más herramientas tecnológicas, ellos también tienen más acceso a la tecnología, ¿no? Claro, sí. Los alumnos se ven mucho más participativos, tienen herramientas para buscar información ellos desde una cabina de Internet o de la sala de tecnología con la que cuentan en este colegio y pueden servir de debate para ellos con sus profesores. Estoy ahora con los alumnos del profesor Braulio que me van a contar, ¿es cierto que el profesor Braulio les enseña a ustedes sobre computación? ¡Sí! Es buen profesor o no. ¡Sí! ¿Y tecnología? ¿Quién le gusta más la tecnología? ¿La computación? ¿El Internet? ¡Internet! 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 Nosotros estamos... ¡Avacemos a Perú! Ahora es momento de ver más colegios para ver cómo funciona esta buena práctica en gestión pública. Estamos en la Institución Educativa 014 María Auxiliadora para conversar con dos profesoras, con Magdalena y con Maritza, que son parte, pues, del Serinap, que me van a contar un poco cómo las ha ayudado este sistema, digamos, todas estas capacitaciones en recursos informáticos. Bueno, este... Nosotros empezamos en el año 2007, gracias a la Municipalidad de Los Olivos, fuimos invitadas, participamos en la capacitación del Serinap. Gracias a ello, nuestra labor pedagógica ha surgido y ha sobresalido bastante en este colegio, ¿no? Tú me contabas un poco, Maritza, que algunos papás ya se animan, inclusive, a invertir en una computadora para sus hijos, porque saben que además de jugar, además están aprendiendo, como acá en clase, ¿no? Hemos empezado con una máquina y poquito a poquito algo que parecía un sueño, ahora es una realidad, ¿no? Los padres ven realmente que la computadora no solamente es para jugar, también es para que los chicos aprendan y se pueden hacer mil cosas. ¿Qué cambios podemos ver, digamos, en el aprendizaje que ellos están teniendo gracias a los recursos tecnológicos que ahora ustedes manejan? Bueno, nosotros, después de cada unidad didáctica, después de las clases, venimos acá a hacer las evaluaciones, ¿no? Que es un éxito en cuanto a lo que es enseñanza-aprendizaje. Entonces, yo creo que acá los niños ya saben manejar, la gran mayoría, lo que es la computadora. ¡Nosotras estamos haciendo P.U.!